¿Qué les parece si nos vamos con el doctor Jesús Alejandro Aldana López? Él es el subdirector de Desarrollo Institucional de Salme, Jalisco. Allá está con nosotros, mi muñeco. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, buenos días. Buenos días a la audiencia. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del autismo. A ver, platíquenos, ¿qué es el autismo? ¿Por qué se presenta? Adelante. Pues es un término que ha venido siendo y que puede impactar y que parece que está como lejano y nos da la imagen de quizás una persona completamente retraída, ya sea un niño o un adulto que no interactúa. Sin embargo, se presenta de muchas más formas, realmente son los autismos o los tipos de autismo. Hoy en día le llamamos trastorno del espectro autista. No sé si se entienda bien esa palabra de espectro, pero digamos que entre el negro y el blanco, pues hay un montón de escala de grises, ¿no? Entonces, todos esos grises significa que hay distintos grados de la forma en la que todos interactuamos socialmente, la forma en la que nos comunicamos, en nuestra conducta. Sin embargo, estas personas sí tienen fallas en la interacción social, se retraen, tienen muy pocos intereses, son muy restringidos, su comunicación verbal puede ser muy baja, ¿no? Y todo esto en realidad es un problema del neurodesarrollo, de cómo vamos madurando, ¿no? Entonces, en este mes aumentamos el reconocimiento y comenzamos a dialogar más del autismo para poder sensibilizarnos y para poder romper también las barreras, porque estas condiciones, pues bueno, no son enfermedades, son condiciones en las cuales podemos ayudar a la persona que se vaya adaptando y que vaya desarrollando estas habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, por eso es importante visibilizarlo, sensibilizarnos, y también si tenemos algunos casos de niños, niñas, adolescentes que vayan teniendo estas dificultades, pues bueno, detectarlos oportunamente, pues puede prevenir este desgaste que puede generar para la misma persona. ¿Cómo ves, Ceci? Excelente esto. Ahora bien, ¿esto es genético, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? O sea, ¿quién da el autismo? ¿El varón o la mujer? En realidad hay muchas causas distintas. Por ejemplo, hay algunos síndromes genéticos que se acompañan de autismo. Puede haber algunas malformaciones cerebrales que se pueden manifestar con algunos síntomas del autismo. Puede no haber ninguna malformación ni nada, pero digamos que la estructura y las conexiones que va haciendo el cerebro a lo largo del proceso de formación y de maduración del cerebro pueden expresarse o pueden manifestarse como algunos tipos de autismo, ¿no? Entonces, sí son muchísimas las causas que hay que revisar y detectar, pero bueno, o sea, puede ser incluso por algunas enfermedades durante el embarazo. Sí hay algunos antecedentes familiares de algunas otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas que pueden poner o pueden aumentar quizá un poco el riesgo, pero en realidad no hay una sola causa definida. No es que sea de culpa de mamá o de papá, o sea, realmente, pongo malos en estos términos, es como estas formas también de algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down, el de Williams, etcétera, que se pueden manifestar y que hay una diversidad de manifestaciones y de causas que lo generan, ¿no? Y por ejemplo, ¿en quiénes se presenta más, en niños o en niñas, doctor, o no hay estadística respecto a esto? La casuística que existe sí apunta más hacia los hombres, pero en realidad la relación no es tan significativa, la distinción entre género no es tan significativa. Sin embargo, lo que sucede generalmente es este infradiagnóstico a veces, en donde no se reconoce en esto o el niño o la niña va teniendo dificultades para adaptarse a entornos escolares o su rendimiento escolar, pueden tener algunos movimientos como de aleteo o de estar observándose sus dedos o de que no voltean a ver a los ojos. Es decir, entre más tempranamente pueda ser detectado, se puede estimular y se puede trabajar algunas habilidades, dependiendo de la edad que tenga, para que vaya adquiriendo habilidades comunicacionales y se vaya adaptando. A ver, doctor, el tamiz no me sirve para nada. ¿Cómo darme cuenta entonces? Usted menciona, entre más temprana la edad te tienes que dar cuenta, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? O sea, ¿cómo me lo pueden checar desde recién nacido? Sí, digamos que generalmente, en pediatría general, normalmente sí tienen los pediatras muy bien definidos esta parte de los hitos o escalones del desarrollo psicomotrico. Entonces, normalmente ellos se fijan cómo es la interacción también del vínculo entre la madre, el padre, el niño y la niña, de si voltea a ver a los ojos, de si hay sonrisa social, de si hay angustia, la separación, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas son normales. Cuando el niño o la niña no observa, no voltea a ver directamente a los ojos, no se genera un vínculo, se sale el padre o la madre y el niño parece que no se alerta, no se angustia porque le hace falta el padre o la madre, llama un poco la atención, significa entonces que no está haciendo los vínculos. Ahora, las borucas, las vocalizaciones que comienza a hacer, la exploración del medio ambiente, todas esas cosas se pueden ya comenzar a ver a partir de los tres meses, de los seis meses, puede ser ya muy evidente, ¿verdad?, que no adquiera lo esperado para su edad al año de interacción, de vocalizaciones, de comportamiento, ¿no? Entonces, generalmente los que suelen hacer ese tamiz o los que nos lo derivan generalmente son los pediatras, ¿no? Perfecto. Entonces, para concluir esto, un niño con autismo tiene que tener un trato especial, ubicarlo a su educación, a su aprendizaje, al convivir también con si es que hay hermanos en un momento dado. Sí, es decir, pues no sé si un trato especial, Ceci, más bien una serie de intervenciones que pueden ayudar y sobre todo, por ejemplo, la asesoría o la consejería para papá o mamá. De repente, cuando nos toca un caso así y damos el diagnóstico, pues puede pegar mucho porque la palabra autismo de pronto parece como muy aparatosa, pero en realidad hay muchas formas de autismo. Entonces, es dependiendo de ver qué características, qué habilidades comunicacionales, sociales, qué intereses tiene, e ir adaptando un poco al ritmo de desarrollo de la misma persona y comenzar a estimularlo de distinta manera. Más que un trato especial, pero sí hay centros especializados del autismo, como es este centro de autismo de Zapopan, el cual, pues bueno, brinda también la atención y con el cual también hacemos buena mancuerna para la atención de estos pacientitos. Entonces, si tenemos alguna duda respecto a esto, doctor, podemos acudir con ustedes y ya canalizan a la persona, ¿no? Sí, también, realmente creemos que el vínculo que tenemos con el centro de autismo de Dipsa-Popan es quizás uno de los centros que más concentra y más especialista en esto, ¿no? El teléfono es el 3836-3446 e incluso también pueden pedir informes y sirve de tamizaje también. Nosotros normalmente en psiquiatría o en la salud mental vemos a veces también la interacción, las complicaciones o recomendaciones también para la familia, pero normalmente ellos también son los que están como con todo este diseño y esta estructura para poder adaptar algunas tareas a estas personas con estas condiciones. Correcto, pues muchísimas gracias, doctor. Muy bonita plática, muy buena la explicación. Si tienen alguna duda, que acudan a Salme también. Muchísimas gracias, Ceci. Síguense cuidando. Igualmente. Gracias, doctor. Saludos. Gracias. Gracias.